Hay band-aids en todo lugar. Hermoso. Hermosa hueva. A ver que le cae el DMC ahí. No me he dado cuenta que ya llevamos... 34 minutos grabando este. Ahora hay que cortarlo ahora. No, no, no. Yep, 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 yep. Puro Krieger. Yep, 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 yep. Kruger. No, Krieger. El de Archer. De Kruger. No, señores, Krieger. Me estás en la vara. Perdón. ¿Por qué se está corriendo hacia la bañita? Yo me mandé a que se atravesara. No es sólo un trazo hacia atrás, así va. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. las bolitas rojas que dropean por ahí es como para usar un ulpi no creo que así es que Vamos a tomar como un globo. Vamos a ver cuando tenemos cañones. Son para un ulti, pero para usted o para mí? Ok, soy yo. Claro, claro. No huya. Dieciséis soles, voy a llamarle soles. Gold crowns. ¿Cómo se llama? 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 Bueno, no aguanta. No, 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 no aguanta. No, yo soy yo el más. Porque va tranquilo un poco más. Ehhh, por el momento. Solo con un Black Cannon. Ya, no, no. Depende cómo lo arme. Después hay habilidades que me hagan más support al equipo Me loco Una vez que me escucha la música El baño El baño Tengo el baño Tengo un baño Tengo el baño Quiero agarrar a chicharrona Y ahora mi discord volvió ahora a estar como en amarillo Ok, como ahora usted Corre bastante básicamente Quiero decir que la familia de esta nada tenía O muchos familiares, o muchos cuellos O muchos cuellos Y con una cantidad de family fans Tengo el poder Y con una cantidad de familia Y con una cantidad de familia Y con una cantidad de familia Pokémon Eh Pokémon es más Tiene uno que otro O algo así Pero eso era siempre el Steam Rocket Siempre la misma mamadera Y con una cantidad de familia Y con una cantidad de familia Que salía Le agregaron como 150 más Y pues sería algo ideal Pero yo no sé por qué los cortó No, no, lo que quiero decir es que Primero están a 151 Eso es pura ignorancia mía Y esos son los que yo no sabía Después me tiraron todos los nuevos Pero ya con eso llegamos Me tiraron como 100 150 Pero cada juego nuevo Le agrega Pokémon Pero no No como yo pensaba que eran 100 por cada generación No, no, no No, no No, no No, no No, no No Puso la rama Aquí son esos Fragments Están las joyitas que le digo Si le da C Ahí va bien de las que Ah, ya, ya Eran para desbloquear los habilidades del árbol y el God's Kill Tree Pero ahora no sé Porque veo que ya no lo es Locate a survivor I'm a survivor Vamos otra vez al sewer Yes Porque Pero por el lado de más allá Ah Como se usaba el ulti No me acuerdo Que se vea Que se vea Que se vea Que el The cooldown times and the more energy generation The speed are increased The more he throws a plus-bomb It sets up a fireball explosion Alright I'm doing it Matelo I'm trying I'm fucking as I Solo el fuego este pero Te come todo el maná Regolas El saldo está sin importar Uy, si, si, me teleporto Teleporte John A ver, tío, ¿no? A matar tipo Para salvar al mundo de la devastación Yo te salgo, yo te salgo Sálvame Yo voy a hacer un Megatron que le padece Que nos van a matar It's fine Ay, Jesús ¡Jesús! Me estripeé todo y me agarré todos los minuces Una bola de nerdlings Un boss Un boss Un miniboss ¡Están vivos! ¡Están vivos! Pague a Twister con los dedos Twister Mira, un narco Un narco Se ve medio bossy Se ve bossy Aquí hay un chest Uy, me salió unos pantalones Uy, dale Y no botas Y... ya Yo creo que usted ya pudo haberte bloqueado passive skills Voy a ver Ehm... Passive skills, advance skills Passive skills, tengo uno Ahí está Ahí está puesto Damage taken Is reduced based on overheating level Ehm... Por eso vamos a hacer un montón de overheating Ok Listo Buenas, please puedo ayudar A ver Yo también hay un granito 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 Por donde llevé? Se me perdió La derecha Ya por donde se me ha marcado el mapa Yo voy a dar un granito i i i i i i y y i y así pero aquí va a ver con los controles que se ve que se usaba como se llame, force attack, force movement, no, bloodlust, creo que es con la tilde la que está para perder el uno, toda la incomodidad se enfrentaron como tres soldados ahí por el final de que acaban vamos a volver a la torre y obtener esos muñes que se miran ellos los llevaron... y no... ¿estas que hay que irme? 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 Un... uno de estos... Que es la armadura. Creo que no más daño. Y un anillo. Loot quality. Very nice. Very nice. Miradlo con pistola. Chachachachón. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué qué, qué", lo dijo. ¿Lo li dije tú? Muy bien. No. Si esto es muy inteligente... Sal weiter yota. No estoy en el río. Yo estoy teniendo un enano y no está hablando escocés, está mal, no es el enano. Vamos a ver que eso era una cosa. No es un enano. No importa si anda un pickaxe, pero si no tienes acento no... Ok. Estos profiling. Sí, así fue como lo hicieron en el mundo de fantasía genérico, mundial. Fantasía genérico mundial. Ahí va la rata, matala. Se escondió, ahí salió. Esta rata, fíjala, la ve. ¿La veo? ¿De qué? Salió con vida. Y luego ya no tenía vida. Ay, qué pegado. Yo voy a teleporter. Yo voy a fire, pick a fire. Pick a fire. Bueno, entreguemos esto. Y vamos cerrando. Yo, yo. Yo, yo, yo. No. 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 que pegue. No. Increíble. No. ¡Pues! 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 ¡Hasta la mano! ¡Pues! 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 Y ya le puede ganar cosas. Es que yo creo que esos NPCs y esos es por... por... por player, no por character. Collector's Guild Unlocked. Ese es el viejillo de aquí. Donations. Vamos a pegar. ¿Qué nivel es usted? A ver si está desbloqueado. Sí. ¿Y qué? ¿Le doy todo el chinchero que no quiero? Nada más. Sí. Ve que a la izquierda tiene un reputation abajo. Y... ahí es que... ajá. ¿Marcó todo? Sí, abajo tiene un quick trade. Creo que es un animal rompido. Unlocked me ofrendas. Eps, solo nos dio un cuarto de barra. O sea, yo lo estoy regalando todo a este mae. Eh... basically. Sans... no suena de jeet. No me acuerdo para qué era, pero tenía más opciones. Bullshit. Trade Option tiene aquí, pero está locked. Relic Hunt, Tower of Chaos. Es... Esta cosa. Somos un monóculo. Bueno. Bueno, vamos cerrando estos episodios. Así que nos vemos en el próximo. Bye! Bye!